Cada uno de nosotros tiene esa pieza musical que le levanta el ánimo. A veces con los vaivenes de la vida necesitamos una pausa mental y espiritual y es ahí cuando la música hace su magia. Mi vida como músico no ha sido exitosa mundialmente, pero crear canciones desde cero o con influencias musicales de los artistas a quienes sigo y admiro es parte de lo que comentaré en este podcast que hago por amor a la música. Suscríbete a la playlist oficial de Spotify titulado Mi Año en Canciones y escucha la canción de fondo mientras disfrutas del podcast. Recuerda que este podcast estará publicándose cada martes y domingo ahora en esa nueva etapa y temporada. También te recuerdo que si gustas ser parte de mis Patreon puedes apoyarme en Patreon o en Paypal en los enlaces que están en la página. Por Cash Apps al usuario Andy O.R.R.A.M.S. 770106 y si estás en México en la tarjeta Banregio 4741-7442-0019-0469. Te recuerdo una vez más, para disfrutar de este podcast, al momento de que yo te diga comenzamos, empezará la descripción de la canción y tú puedes ponerla de fondo para escucharla y entenderla. Y también después, escucharla completa. Yo soy Andy Ortiz y esto es Por Amor a la Música. Por Amor a la Música. Por Amor a la Música. Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy le corresponde a una banda que es una de mis favoritas también. Bueno, por algo pongo las canciones que pongo en esta lista que ahora se encuentra en Amazon Music. Acuérdate que por falta de fondos, Spotify ha pasado a mejor vida en mi economía. Pero Amazon, como te ofrece una suscripción anual, es más fácil pagar al año la suscripción y por tal motivo es una de las plataformas más convenientes a la hora de poder pagarla una vez al año. Y luego te olvidas por 12 meses que tienes que estar ahí desembolsando dinero que a veces no contemplas o que en ocasiones, bueno, simplemente, sencillamente no es posible pagar cada mes. Entonces, y bueno, ahora la playlist se llama igual, mi año en canciones, este, y en este caso corresponde a la canción de Police llamado Don't Stand So Close To Me. Una canción que se titularía algo así como No Te Me Acerques Tanto. Es un éxito de los 80, es un éxito que ganó el Grammy por mejor interpretación de rock de dúo grupo vocalista en el 82, obviamente de la banda The Police. Es una canción que tuvo una revisión en 1986 como Don't Stand So Close To Me 86 y habla del enamoramiento de un estudiante con su profesor y la conmoción entre los demás maestros sobre la situación al enterarse. La música y la letra fueron escritas por el cantante y bajista de la banda Sting, que había trabajado como profesor de lengua y literatura inglesa. En una entrevista en 2001, Sting negó que la canción fuese autobiográfica. La frase Just Like The Omen In That Book Of Nabokov, es decir, al igual que el viejo libro de Nabokov, el viejo del libro de Nabokov, perdón, este hace mención a la novela de Lolita, de Vladimir Nabokov, que abarcaba temas similares. La canción fue grabada en el 86, como te mencioné hace unos instantes, con un coro distinto y una producción más marcada. La nueva versión se titula Don't Stand So Close To Me 86, incluida en el álbum Every Break You Take de los sencillos de Police y obviamente con la voz de Police. Como Police ya se ve disuelto en el momento en que se arrastró este sencillo, hace que la grabación sea la más reciente de la banda hasta la fecha. Para la regrabación del tema, Stuart Copeland debió contar con una caja de ritmos, ya que se había fracturado la clavícula jugando al polo en un accidente. Ahí jugando al polo en el momento en que el grupo se reunió de nueva cuenta. Ahora, esta canción, bueno, como te digo, es acerca de esa temática y vamos a ver ahora lo que es la traducción para que tú puedas ahora sí preparar tu reproductor musical. Y en uno, dos, tres, comenzamos. Y esto dice así. Se inicia con unos sintetizadores con un sonido de teclado así de esos que estaban muy de moda en los ochentas y luego entra la guitarra haciendo unas notas ahí como medio muteadas. El sonido del sintetizador está como con algo de flanger. Tiene un sonido muy padre. Muy profundo. Y luego ya entra la batería y el reggae. Típico de Police. Joven maestro, la materia de cualquier niña escolar, fantasía escolar de la muchacha. Ella lo quiere mucho, quiere ser lo que ella quiere. Dentro de ella está creciendo esta muchacha como una página abierta, marcada de libros. Está muy cerca ahora. Esta muchacha es la mitad de la edad de él. No estés tan, no estés tan cerca de mí. No estés, no estés tan, no estés tan cerca de mí. Sus amigas están tan celosas. Tú sabes qué tan malas pueden ser las muchachas. Algunas veces no es tan fácil ser la favorita del maestro. Tentación, frustración, tan malas que le hacen llorar. Una parada de autobús húmeda. Ella está esperando en su carro. Seca y calientita. No estés tan, no estés tan cerca de mí. No estés tan, no estés tan cerca de mí. Pláticas holgadas en el salón para herir cuando ellos intentan e intentan. Palabras fuertes en el momento de la, en el salón de maestros. Las acusaciones vuelan. No hace falta. Él la ve. Él empieza a temblar y a toser. Solo tan, solo como el viejo hombre en ese libro de Nabokov. No estés, no estés tan cerca de mí. No estés, no estés tan, no estés tan cerca de mí. Viene la parte media con ese sintetizador de guitarra. Fíjate que con muy poco hacen un gran sonido, una gran canción. Todo basado en el ritmo. No hay solo, solamente es el sonido del sintetizador. Por favor, no estés tan cerca de mí. Por favor, no estés tan cerca de mí. Y así se termina el coro de esta canción. Fue una canción un poquito complicada de traducir al vuelo. Por las palabras muy rebuscadas. Por la rima misma. Que a veces el hecho de poderlas ilvanar. Tienen un poquito de sinsentido. Y tiene uno que pensar en el vuelo. Lo que el artista intenta decir. Pero en pocas palabras eso es lo que la canción. Don't Stand So Close To Me. Tiene como mensaje. Esta banda de Police. Y su éxito de Don't Stand So Close To Me. Esto es Por Amor a la Música. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.